Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es José Domínguez para las personas que son nuevas en este canal Bueno, mi canal es sobre el transporte, relacionado a todo lo que tenga que ver con el transporte Yo les doy algunos consejos y todo eso, así para que si tienes alguna pregunta, alguna duda sobre el transporte Déjame en los comentarios, que yo con mucho gusto haré más videos Mi nombre es José Domínguez, les vuelvo a repetir, tenía un canal principal, Domínguez te lo dice Pero me lo borraron y me quedé con este pequeño, pero poco a poco vamos a crecer, no se preocupen Poco a poco vamos a volver a crecer, mi otro canal que me borraron ya tenía más de 200 mil seguidores Pero bueno, así pasa amigos, así pasa Ya no más les pido a ustedes que me apoyen con su like, compartan los videos, dejen un comentario Me ayudaría muchísimo, por favor El día de hoy amigos, vine a comprar una herramienta para una flatbed, un nuevo camión que se va a poner a trabajar el día de mañana Pero pues vine y compre toda la herramienta que se necesita para amarrar la carga En este video les voy a decir que se necesita para si quieres hacer tu flatbed Que herramienta necesitas comprar para hacer este tipo de trabajo Y pues son algunas cosas que son muy necesarias que tienes que comprar por ley Tienes que comprar eso Y pues aquí se los voy a estar compartiendo en este video ¿Cuánto se gasta uno más o menos en esta herramienta? Pues hasta el final de este video les voy a decir cuánto me gasté Por si tienes alguna duda de cuánto se necesita para empezar en la flatbed También les voy a decir esto al final del video Cuánto dinero se necesita para comenzar en una flatbed Para hacer trabajos de flatbed, plataforma Así de que estén muy pendientes Ahorita que llegue ahí al taller Porque ahorita le están haciendo inspección al camión Ahorita que llegue al taller Les comparto o les enseño más bien la herramienta que compré Para que vean cuál herramienta es Así de que acompáñenme No se me vayan, vayan dejando su like Bueno amigos ya vengo llegando aquí al taller Ahí está la trailer donde voy a poner la herramienta Pero ahorita primero lo que nada Ahorita voy a decirle al chofer que me ayude a sacar la herramienta Y colocarla bien bien en esas cajitas A ver si cabe bien todo Vamos a ver qué se puede hacer Bueno voy a meter este camión a trabajar Y hace falta el otro Nada más que fueron a recoger una trailer La trailer para este camión La trailer para el otro camión es esa Pero como se fueron ahorita los choferes A recoger la otra trailer Esa está ahí porque le van a hacer inspección Junto con el camión blanco Y a este también le estamos haciendo inspección Y le están arreglando algunos detalles Para ponernos a trabajar Bueno pues ahorita me va a tocar que Bajar todo a mi solo Bueno pero pues si antes lo hacía pues solo Para de que me quejo no Bueno ahorita voy a acomodar todo En esa trailer Toda la herramienta Las lonas y todo eso Nomás que quería esperar al chofer O quería que me ayudara el chofer Para que él acomodara a su gusto No es tanto porque no quiero hacerlo Sino porque acomode a su gusto Para que él sepa Donde está cada herramienta Pero bueno Mientras lo voy a poner en esa caja de acá Tiene dos cajas Le voy a poner en la caja de mano izquierda Y las lonas las voy a poner arriba de la trailer Como quiera mañana va a cargar Entonces mañana yo creo que va a ocupar las lonas Así de que Bueno vamos a hacer eso amigos Bueno vamos a Acomodar esta herramienta Miren aquí tengo una caja grande Que ahí es donde voy a meter Pues todos los straps Todo lo que compre ahorita nuevo Las lonas yo creo que las voy a poner ahí arriba Aquí es donde voy a acomodar Todo Esta caja es nueva Yo no sé por qué tiene este strap Bueno yo creo que se lo voy a dejar ahí Nomás voy a desenganchar todo Por algo se lo dejaron No sé en realidad por qué Ay la pusieron así con tape La pusieron así con tape Esta la marca Esta nueva Bien está nueva Bueno voy a colocar las lonas aquí Si las voy a colocar aquí Un poquito para adelante Bueno pues esto es lo que se necesita Para comenzar en la flatbed Esta herramienta Primero que nada Son los straps Que es con lo que se amarra Pues las lonas Perdón La carga Vean Pero Primero quiero poner las lonas abajo Estas son las ligas Bueno Poner aquí abajo Esto Esto que compré Vienen siendo Estos fierritos Que son para apretar las cargas Entonces compré 5 Para ponérselos Aquí 5 más Porque Nomás tienen 9 Entonces Más 5 9, 10, 11, 12, 13, 14 Con 14 que ande ahorita Y después le Le pongo Más Porque a veces agarramos Unas cargas que Es un montón de Pedazos de Palets Y de Tubos Y de Muchas cosas Entonces Para tener Suficientes straps Es mejor que sobren En todas Las trailers Yo les tengo Como 16 De estos Más o menos 16 Pero bueno Vamos a Colocar las donas Primero abajo Más ligas Compré Dos cajas De ligas Y esto Que es Oh Más straps Más straps Ok Así Estas son las lonas Estas son Dos De Seis Pies Esa Y esta Ahí está Ahí está Ya puse Las dos Ahora Voy a poner Los straps Que hay aquí Los protectores También compré Y compré Este Pierrito Este Pierrito Es para Envolver Los straps Pierrito Déjenme Lo armo Porque Este No es Debesito Deba Que hace Vean Este es El Pierrito Y Compré Treinta Protectores Esquineros De estos Compré De estos Amigos Porque Lo único Que Cargamos Casi Ahorita Son Puras Planchas De metal Puras Placas De metal Y Madera La madera No ocupamos Esto Y Tomas En las Planchas De metal Pues Este Ahí Vienen Ya Las Planchas De metal Las Placas De metal Ya Vienen Con La barra Porque Ya Tenía Esta Vean Si Ven Está Buena O sea Dime Está Buena La barra Que La Tengo Para Que O sea Cuesta Como 60 Dólares Creo Entonces Este No Me Interesa Comprar Ahorita Una Que Sigue Bueno Voy A Acomendar Los Demás Y Ahorita Los Veo Fuga Bueno Son Diez En Esta Caja Pero Aquí Hay Nueve Entonces Ahorita Lo Que Voy A Hacer Es Desenvolver Todos Y Para Ver Cuáles Están Buenos Se Ven Que Están Bien Pero Pues Ahorita Voy A Desenvolver Los Uno Por Uno Acabo Que Aquí Tengo La Herramientita Vean Entonces Voy A Empezar Con El De Acá Para Asegurarme Si Están Buenos O No Y Pues Compré En Total Dos Cajas No Más Bien Compré Quince Perdón Quince Son Aquí Diez Y Son Aquí Cinco Quince Entonces Compré Quince Y Si Cinco De aquí Están Buenos Pues Ya Ya No Le Voy A Dar Los Otros Los De Las Otras Cajas Entonces Vamos A Ver Bueno Este Strap Se Ve Que No Está Muy Bueno Vean Si Vean O sea Como Emergencia No No Está Bueno Basura Se Voy A Tirar La Basura Pero Lo Voy A Envolver Para Poner Otras De Mi Camioneta Bueno Amigos Nada Más Estuvieron Buenos Estos Dos Nada Más Estos Dos Esto Es Como Mancha Esto Es Como Mancha Pero Está Bueno Si De Que Nada Más Dos Estuvieron Bueno Entonces Serían Diez Once Doce 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 Pues Yo Creo Que Lo Voy A Poner Todos Entonces Mejor Que Poner De Todos Van A Ser 17 En Total Que Hay Que Traiga Este De Emergencia Que Traiga Este Estos Dos Que Están Usados Estos Le Quité Estos Están Feos Estos Protectores Se los Voy A Poner Por Aquí Así Yo Creo Aquí Ya Que Los Acomodo En El Camión Y Las Ligas También Voy A Dar Una Caja Y Media Tomarlo De Una Caja Y Media Que Es Lo Que Más Menos Se Necesita Y Lo Demás Lo Voy A Guardar Para Cuando Vuelva A Ocupar Ahí Está Ahí Está Y Esto Pues Se Lo Voy A Poner Aquí Al Lado El Ferrito Ahí Está Le Voy A Poner Otra Extra Por Si Llego A Ocupar Además Quedarían Dos Voy A Poner Esta Lonita Para Que La Use Como Protector Para Enfrente O Para Atrás Tengo Que Comprar Más Cobijitas También Para Que No Rompa La Lona Para Ponérselo En Las Esquinas Donde Tenga Filo Que No Rompa La Lona Vamos A Ponerla Por Acá Deja Más El Fierrito Este Listo Ahí Está Pues Ya Nomás Falta Acomodar Esto El Y Ya Vamos A ver Si Queda Va A Ir Así Voy A ver Del Otro Lado Tiene Que Ir Acá Tiene Tiene Se Le Salieron Los Que Tenía Entonces Hay que Ponerle Un Tornillo Aquí Para Que No Se Salgan Lo 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 Que Pasó Bueno Te Le Voy A Preguntar Alfredo A ver Si Tiene Algún Tornillo Que Me De Por Ahí Voy a Ponérselas Ya Estar Fácil Podérselas Ya No Toca Quitar El Tornillo Porque A veces Se Ponen Bien Duros Amigas Bien Bien Duros Porque Se Oxidan Entonces Ahorita Tocó Fácil Bueno Voy a terminar De ponerlos Todos Y bueno Amigos Pues Hoy Es Otro Día Disculpen Ya No Les Pude Grabar Ese Día Lo Que Pasa Que Me Ocupé Muchísimo Y Se Me Olvidó Grabar Estuve Explicándole Al Chofer Cómo Trabajamos Nosotros Cómo Funciona La Tarjeta Del Diesel Cuál Es El Driver ID Etc Entonces Pues Se me Hizo Tarde Y Ya No Pude Grabar Pero Bueno De Todos Mons Había Dicho Que Al Comenzar Eso No Incluye Cadenas No Incluye Cadenas No Incluye Binders Que También Este Se Necesita Si Vas A Hacer Cargas Más Pesadas O No Que Sea Más Pesadas Sino Como Metal Vigas Y Otras Cosas Como Rollos De Metal Este Si Se Necesita Cadenas Pero Nosotros Por lo Regula No Hacemos Eso Por eso Es Que No Compré Cadenas No Tengo Cadenas Para Ese Camión Y Procuro De Todos Modos No Agarrar Cargas Con Que Lleven Muchas Cadenas La Verdad Y Como Les Digo Yo Trabajo Directamente Con Con Este Con Clientes Con Este Con Shippers Y Con Este Con Brokers Y Pues Nosotros No Usamos Cadenas En Ninguna Carga Amigos En Ninguna Carga Puro Strap Puro Strap Entonces Pues Es Bueno Porque Pues No Tengo Que Comprar Cadenas Pero Si Tengo Cadenas En Otros Camiones Menos En Ese Y En Otro Más No Tengo Cadenas Pero Bueno Amigos Pues Si Eso Lo Que Más O Menos Se Gasta Unos 1200 Dólares A 1500 Ya Si Compras Las Cadenas Que Yo Este Y 6 Binders O 7 7 8 8 Como Tu Te Sientas Seguro De Amarrar Una Carga Pues Ya Estamos Hablando Que Son Otros Mil Dólares Más O Más De Mil Dólares Más Pero Si Piensas En Cargar Solamente Madera O Cargas Que Solamente Requieran Straps Y Lona Pues Si Alrededor De 1200 Te vas A gastar No Es Mucho La Verdad Y Ahorita Vengo Aquí En Mi Carro Daytona A Dejar Este Un Cheque Para Un Chofer Se Lo Voy A Dejar Allí En El Camión Y Pues De Ahí Me Voy A Hacer La Asesoría Que Hago Ahí Está Miren De Me Voy A Hacer La Asesoría Que Hago Los Que Pagan La Asesoría Muy Bueno Amigos Ya Deje El Cheque Allí En Un Camión Y Pues Yo Ya Me Voy A Mi Casa A Descansar Ya Me Voy A Despedir De Este Video Dejen Acá Bajo En Los Comentarios Que Les Gustaría Saber Yo Con gusto Voy A Pregunta La Pregunta Pregunta Les Suscriban Al Canal Compartan Los Videos Y Dejen Su Like Ahorita Que Somos Pequeños Todavía En Este Canal Pero Hay Que Hacer Crecer Este Canal De Youtube Amigos Hay Que Lograr Otra Vez Tener Los 200.000 Seguidores Para Atrás Yo Sé Que Poco A Poco Lo Vamos A Lograr Porque Pues Mucha Gente Ya Me Conoce Pero Ahorita No Saben Donde Estoy Donde La Gente No Saben Que Pasó Con Mi Canal Entonces Por Eso Les Digo Ayúdenme A Compartir Ayúdenme A Dejar Su Like Y Dejar Un Comentario Para Que Los Videos Se Hagan Un Poquito No Muy Virales No Se Van A Ser Muy Virales Todavía Pero Tengan Más Alcance Para Que Otra Vez Pido Esa Ayuda Y Muchísimas Muchísimas Gracias Por Ver Visto Todo Este Video Se Les Agradece Un Montón Y Ahorita Voy A Revisar Los Camiones Que Todo Este Bien Para Poderme Ir De Aquí Irme A Descansar A Mi Casa Hay Que Revisar Llantas Hay Que Nos Vemos Después En Otro Próximo Video Dejen Sus Preguntas Comentarios Y Para Que Pues Me Den Pues Más Motivos No De Hacer Contenido De Hacer Videos Necesito Pues Preguntas Para Que Para Empezar A Hacer Más Videos Así Que Los Dejo Amigos Gracias Nos Vemos En El Próximo Video Fuga